Mantener esta alianza institucional lo va a permitir para nosotros seguir impulsando programas de docencia, investigación multidisciplinaria, la incipiente movilidad de nuestros alumnos, que los alumnos vayan y vengan de licenciatura de posgrado, el avance de la educación a distancia, la movilidad virtual, también esto es para nosotros muy importante, así como la comprensión intercultural y el uso pedagógico de las tecnologías, entre otras posibles acciones conjuntas. Las posibilidades de colaboración que pueden hacer escalar esta iniciativa mediante los respectivos convenios específicos son muchas en disciplinas de las ciencias básicas, ingeniería, las ciencias biológicas y de la salud, las ciencias sociales y humanidades, incluyendo áreas económicas y administrativas. Estas que dije son áreas que tenemos en la universidad y que existen en diferentes instituciones de educación superior. Agradecer especialmente al doctor Eduardo Peñalosa, doctor de la Universidad Metropolitana, una de las universidades más importantes del país, ranqueada en los primeros lugares a nivel internacional, y que esta alianza, este trabajo, este convenio que se está consolidando con la firma de este convenio pues va a permitir a la Universidad Autónoma de Zacatecas consolidar una serie de proyectos, que tenemos un plan de trabajo a generar con la universidad donde hay puntos y aspectos muy importantes que podemos trabajar con ellos gracias a su planta docente muy consolidada que tiene la universidad, sus programas que ellos desarrollan y que esto nos va a permitir a nosotros pues efectivamente consolidar este proyecto de movilidad donde la Universidad de Zacatecas pueda tener a estudiantes que puedan realizar estancias en dicha universidad, convenios de colaboración con diferentes unidades académicas que tiene la institución, desarrollar una serie de proyectos de alto impacto que puede tener el Estado como es el caso del tema del agua y una serie de colaboraciones que podríamos empezar a explorar entre las dos instituciones, un reconocimiento al rector que encabeza una de las grandes instituciones, de las grandes universidades que tiene, nuestro país y que en este caso a la Universidad de Zacatecas le puede ayudar para seguir fortaleciendo el trabajo que se realiza cotidianamente en sus funciones sustantivas que tiene la institución.